Saludos al grupo de Enduro de allá de USA en Nueva York, a Henry Chica, saluditos, saluditos. Arambala está de fiesta y en Morazán Digital SV nos fuimos al inicio de sus actividades, que arrancaron este día con el tradicional Cross Country en la pista Río de Alacranes, donde se hicieron presentes corredores de diferentes partes de nuestro país y sin faltar nuestros hermanos de la República de Honduras. Alcalde, ¿cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios, aquí estamos ya a punto de dar inicio a lo que es este gran evento del Cross Country. Cuéntenme, ¿cuáles son las expectativas que esperan? Pues hay muchas, ¿verdad? Hay muchas que estamos, no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar en todo este largo de este recorrido que vamos a tener ahora, pero sí, está todo emocionante, la gente pues está esperando que demos inicio. ¿Cuántos corredores estamos esperando en la pista Río de Alacranes? Es posible, algunos 60 corredores. ¿De diferentes? De diferentes lugares, ya tenemos un buen grupo de lado de Marcala, los amigos hondureños, siempre nos apoyan y pues, de todos los lugares, de San Miguel, Ciudad, Barrio y de todo, ¿verdad? ¿Va a participar ustedes, Arambala? Vamos a participar. ¿Qué categoría? En expertos y pre-experto. Eso. Arambala. 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 ¿De dónde nos visitaste? De Nueva York. De Nueva York. ¿Todos los años venís a esta ciudad? Todos los años, sí. Y que, o sea, ¿cómo ves específicamente este año? Pues está un poco calmadón ahora, pero estamos esperando que termine de llegar toda la gente ahorita aquí para ahora. Un saludo para la gente. Un saludo ahí al grupo de Enduro de allá de USA en Nueva York. A Henry Chicas allá. Saluditos, saluditos. ¿Cómo se siente estar en el municipio de Arambala esta mañana? Agradable clima, mucha gente y comida muy rica. ¿De dónde nos visitas? Ocicala, Moresón. Ok. ¿Es primera vez que viene a la carrera de motocicleta? Yo sí, pero ellos, mi papá y los niños ya han venido. ¿Ellos van a participar? No, solo andamos de observadores, turistas. Ah, ok. Así es que vamos a empezar, ¿verdad? Hacerle el llamado a todas las personas que van a participar en lo que es el cross country de este día. Pues iniciando, ¿verdad? Con los niños. Tenemos la categoría del partido, ya que ahora, pues, es primer vez, creo. Bueno, desde hace tiempo no lo habíamos hecho, pues nosotros le vamos a dar seguimiento a la categoría del partido, donde los niños, ¿verdad?, van empezando a este recurso. Es muy bonita esta actividad. Es una actividad que realmente invita a la gente, ¿verdad?, para que venga a disfrutar de estos programas, perdón, de esta actividad. Y así, este, poder divertir su rato. ¿Qué nos está ofreciendo usted acá en el cross country de Arambala 2023? Bueno, aquí le tenemos carne a la plancha y tenemos pechuga a la plancha también para que disfruten. Contame, ¿qué esperas vos este día en el municipio de Arambala acá, justamente en el cross country? En Guaitique, la idea es como dar a conocer lo que uno vende abajo, entonces, y a la vez como emprendedor, pues. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? En Guaitique, ahorita estamos haciendo tortas, hamburguesas, tacos, nachos y quesadillas. Todo lo que ando es de res, pero es la esencia de la carne. ¿Desde dónde nos visitaste? En Guaitique, es un emprendimiento nuevo, o sea, es el único en la zona creo yo, porque nadie más anda un poco así. Entonces, la idea es como seguirnos moviendo de feria en feria, a ver qué tal nos va. Para Electrolit, ¿qué significa estar presente en la carrera de cross country en la pista Río de las Cráneas de Garambala este día? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. De hecho, para nosotros significa un gran aporte, porque, primeramente, nosotros damos a conocer acerca de lo importante que es la hidratación en diferentes aspectos, diferentes situaciones, y tal en este caso es el deporte, en el cual se está practicando un hermoso deporte que, de verdad, mi respeto para todas las personas que lo practican, porque, en lo personal, creo que no me hallaría mucho en valor. Pero, para fomentar, que no olviden siempre acerca de la hidratación. Es algo muy, pero muy importante. Recuerde de que esto requiere de habilidades, tanto físicas como mentales, y pueden hidratarse de la mejor manera siempre con Electrolit. Nosotros nos sentimos contentos, porque estamos presentes, aparte de dar a conocer nuestra marca, nuestra bebida hidratante, que es una bebida premium, la mejor que hay en el mercado, también nosotros fomentamos la hidratación en todos los aspectos de la vida, que es súper importante. ¿Es primera vez que ustedes están como patrocinadores oficiales? Ya hemos participado en años anteriores. ¿Qué le parece hoy la fluencia de Ken? ¿Cómo ve la actividad? Excelente, ya que están los hermanos de la República de Honduras. Me gusta muchísimo la organización, todo lo que es el lugar también está hermoso para aquellos que aman este deporte. Mens, lo que nosinya, a la vez, hemos despeguido ainarse al agua, es un lugar, en la forma de tener que tener las imágenes, y que pueden ver cómo se están los hermosos. Uno, cuento y lo que tememos en todos los aspectos. Es una primera vez que se levanta una esfera de la建iva, y que esa esfera de la cocina que se levanta dejó por la mitad de la industria. ¡El diseñador del teléfono que se han lo derecho a cambiar de las redes de la electricidad. nos enfrentara, que hacer que tener que tener que tener, Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.